La gata con chichín y se sacude Que pudiera tener la dicha que tiene gallo Que el gallo sube Echa su gol La gata con chichín y se sacude Ya verás paloma, que no hay caminar Ya verás paloma, que no hay caminar Ya verás paloma, que no hay caminar Que a ti te globa Ya verás paloma, que no hay caminar Ya verás paloma, que no hay caminar Que a ti te globa Día Mayor, atentos, pregunta muy importante Necesitamos saber cuántos gallos tenemos presentes esta noche ¿Cuántos gallos? Gallos masculinos, gallos masculinos ¿Y a cuántos de estos gallos os toca hoy formularles? ¡Venga aquí yo tú! ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene gallo? El gallo sube Echa su gol La gata con chichín y se sacude Y vamos ¡Que no hay caminar Ya verás paloma, que no hay caminar Ya verás paloma, que no hay caminar Ya verás paloma, que no hay caminar Que a ti te globa Ya verás paloma, que no hay caminar Ya verás paloma, que no hay caminar Ya verás paloma, que no hay caminar Que a ti te globa ¡Atención! ¡Venga aquí yo tú! ¡Venga aquí yo tú! ¡Venga aquí yo tú! ¡Venga aquí yo tú! ¡Atención! Pregunta mucho mas importante Esta es para las mujeres ¿Cuántas gallinas tenemos esta noche en Villamallá? Y a cuantas sozuna hoy está el 9 Si estamos en todos los amigos Ayúdalo hasta cantar Ya verás paloma, 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 ya verás paloma ¡Gracias!